Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una edición más de Táctica y Sistemas, el podcast de The Coach's Voice en español. Una edición especial, especial en esta ocasión, pero voy a dejar que sea Álvaro Romeo, nuestro especialista en fútbol internacional y el hombre que sigue allí paso a paso los entrenadores por toda Europa, quien nos cuente más. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Luis Fernando, pues muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés fenomenal y yo estoy encantado de estar una vez más aquí. Vamos a hacer una cosita, un ejercicio, Luis Fernando. Voy a nombrar a los siguientes entrenadores. Son 17 en total, campeones todos de la misma competición y uno de ellos es el protagonista de este podcast. Te digo los nombres rápidamente. Gabriel Cachalin, José Villalonga, Ferruccio Valcarecchi, Helmut Son, Baslav Yesets, Jupp Derwall, Miesel Hidalgo, Rinus Michels, Richard Muller-Nielsen, Verti Vox, Roger Lemaire, Otto Renhagel, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Fernando Santos, Roberto Mancini y Luis de la Fuente. ¿Qué te sugieren estos nombres? No es muy interesante la lista, Álvaro. Sin duda, son entrenadores míticos del fútbol y que han levantado trofeos. ¿Pero de quién se trata? Porque en esta lista tenemos grandes estrellas. Muchas, pero en este podcast nos vamos a centrar en un entrenador no solo campeón de la Eurocopa. Supongo que por el listado tú, Luis Fernando, y nuestros oyentes ya habrán caído en que estamos hablando de esta competición, sino también de un técnico que suma un mundial. Es Vicente del Bosque. Ah, Vicente del Bosque. Nada más ni nada menos. Entrenador campeón que ganó todos los títulos con el Real Madrid en su etapa como entrenador de clubes. Un técnico de gran gestión táctica y de ese que ahora está tan de moda, en lo que hablan todos, de gestión de grupo. Imagínese tener, Álvaro, un grupo con Zidane, con Figo, con Raúl. Aquellos denominados galácticos que se tomaron el mundo. Desde luego, bueno, los galácticos en el Real Madrid y también dirigió a la mejor generación de futbolistas que haya tenido España en su historia. Del Bosque siempre, no tenemos claro como lo hacía, sabía encajar a todos los buenos jugadores en sus equipos. En la selección, por ejemplo, supo encajar a dos jugadores que muchos señalaban que eran imposibles de maridar en el centro del campo. Hablamos de Xavi Alonso y de Sergio Busquets. Y yo me acuerdo todas esas críticas también que se levantaron inmediatamente en España y alrededor del mundo. Toda la gente que seguía la selección española hablaba de esa pareja. Y me acuerdo muy bien cómo nació aquello. Reitero, frente a todos esos obstáculos que mucha gente le puso a Vicente del Bosque, él tuvo fe en esa pareja que primero ganó el Mundial 2010 y después la Eurocopa del 2012. España, después de perder el primer partido del Mundial ante Suiza, se plantó en rueda de prensa a Vicente con su calma habitual, con su pinta de hombre que calma cualquier tipo de turbulencias y habló así de por qué Busquets tenía que jugar. Y permíteme añadir que lo hizo en exclusiva para The Coach's Voice. Una cosa casi casi espontánea, no premeditada. No fui a la rueda de prensa a defender a Sergio Busquets. Yo tenía que defender a todo el grupo. Pero sí es cierto que la acidez de las críticas fueron más dirigidas a Sergio Busquets. Y como todos teníamos muchísima confianza en él, pues le respaldamos. Y yo creo que el decir que me hubiera gustado parecerme a él no era una frase, sino una realidad. Ahí vemos, Luis Fernando, como hablaba de ese doble pivote que creó, el de Xavi Alonso con Sergio Busquets. A ver, tenemos que remontarnos a ese momento. España partía como una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo en el Mundial de 2010. Y uno de los últimos llegados al equipo era Sergio Busquets, jugador joven todavía, que formó un doble pivote contra Suiza en la Copa del Mundo, en el primer partido. España perdió. Y después de ese partido arreciaron las críticas. Incluso Luis Aragonés, el anterior entrenador tras la derrota ante Suiza, apuntó a ese doble pivote como un posible problema en un medio de comunicación. Y lo cierto es que Vicente del Bosque siguió manteniendo su idea y el doble pivote arrojó pingües beneficios para España, Luis Fernando. Porque España no encajó, mira, y esto es un dato súper interesante. España no encajó un solo gol en las rondas eliminatorias del Mundial 2010 y de la Eurocopa 2012. Es decir, ni Portugal, ni Paraguay, ni Alemania, ni Países Bajos, ni Francia, ni Portugal otra vez, ni Italia, le marcaron un gol a España en la ronda eliminatoria. Ninguna de esas. Un candado muy bien puesto, un equipo muy equilibrado en defensa. Efectivamente, el denominador común, ¿qué era? Pues era Busquets y Xavi Alonso de doble pivote. Busquets, en esos partidos de eliminatoria, lo jugó todo. No se perdió ni un solo minuto. A Xavi Alonso, por el contrario, le cambiaban un poquito más. Imagino que sería por un tema físico. Pero la gran fortaleza de España no era golear, sino marcar el primer gol y hacerte renunciar a creer que podías remontarle a España. Y buena culpa de todo ello era precisamente ese doble pivote. Del Bosque heredó una selección que había ganado la gran cita europea del fútbol de selecciones en 2008. Y después ganó el Mundial de 2010. Y quizá una de las cosas más meritorias del periplo de Vicente del Bosque fue recibir un equipo ganador y hacerle seguir ganando. Desde el entorno más próximo, siempre me decían que era el peor momento para coger la selección. Yo pensé todo lo contrario. Creí que era el mejor momento porque veníamos de ganar un campeonato. Teníamos un título que he conseguido en el 2008. Teníamos un estilo de juego. Teníamos muy buenos jugadores. Había unas buenas relaciones. Había la estela que había dejado el anterior seleccionador. Todo era un momento clave, yo creo, y estábamos en una inercia positiva para que el fútbol español sigues unos años más mandando en Europa, en el mundo. Pues es importante resaltar lo que dice Vicente en la entrevista que consiguió a The Coaches Boys. Porque él siempre le ha dado el sitial a Luis Aragonés. Es un hombre que lo tomó como el eslabón para precisamente tomar la selección nacional. Y siempre dice que el sabio de Hortaleza, como es conocido a Aragonés, tuvo una importancia sin igual en esta selección de España. Sí, y es interesante el corte que viene a continuación. Vamos a escucharlo con calma, porque habla precisamente de eso. Hemos sido hombres que nos hemos llevado relativamente bien, aunque éramos de generaciones distintas, porque él era mayor que yo, pero siempre ha habido mutuo respeto. Y yo así lo hice ver, incluso a los propios jugadores. Les dije que ellos, del nuevo entrenador que venía, o sea, de mí no debían de hablar nada, primero porque no me conocían. Y del que tenían que hablar muy bien siempre era del anterior seleccionador. Y ese respeto al anterior seleccionador era importante porque así yo también me ganaba un poco la confianza de ellos y que ellos vieran que nosotros no íbamos a quitar nada de lo pasado, sino que íbamos a intentar añadir algo a lo que ya le dio Luis Aragonés. Y es que Álvaro Vicente asumió una gran responsabilidad y era mantener un equipo en el nivel de excelencia. Es prácticamente ser víctima de su propio éxito. Tenía que mantenerlo con un club, ya lo había conseguido, ya lo había hecho con el Real Madrid, pero era aún más complejo hacerlo con una selección nacional y hacerlo con la selección nacional de España, un equipo que tiene tanta presión. Es más, escuchemos lo que dice con respecto a esto Álvaro. Cuando miras con tanto tiempo hacia atrás, te das cuenta de la responsabilidad que teníamos en aquel momento, porque era ganar y seguir ganando. No era fácil. Nosotros el primer partido, por ejemplo, me parece que jugamos un partido amistoso después de un hecho luctuoso aquí en Madrid, como fue un accidente donde hubo muchísimos muertos en un accidente aéreo. Ese día jugamos en Dinamarca con una selección danesa que siempre ha tenido, han sido un equipo fuerte. Ganamos 0-3 y poco a poco yo creo que fuimos cogiendo coajo y fuimos cogiendo el toque a la selección, que un entrador o le coge ese punto o no lo coge. Y nosotros tuvimos la suerte que yo creo que encardinamos bien lo que era el trato, la gestión de los jugadores y esas dos grandes tareas de un entrador, la gestión del grupo y la estrategia deportiva, pues que creyesen en nosotros. Increíble. Bueno, por cierto, Luis Fernando, esa musiquilla que se escucha al final, la hemos dejado porque es la música de un increíble vídeo en el canal de The Coach's Voice, con entrevista a Vicente del Bosque recordando el triunfo de España en Sudáfrica. Yo aquí quiero hacer un añadido y es que creo que Vicente del Bosque sí que quiso dejar su impronta en el equipo y el doble pivote fue una de las cosas que más caracterizaron el ciclo de Vicente del Bosque, en contraste al único pivot que tenía España, que era Marco Sena con Luis Aragonés, pero también buscó siempre incluir en el equipo un jugador más chispeante. Primero fue Diego Capel en ese septiembre y octubre del año 2008, un jugador que pertenecía al Sevilla. Luego fue Navas durante el Mundial y finalmente Pedro en los últimos partidos del Mundial. Vicente del Bosque buscó, sobre todo, añadir también a un jugador un poco distinto, un poco más rápido, un poco menos quizá de toque, pero más de buscar el espacio, más de buscar el dribbling. Y ese también creo que es uno de los aportes que hizo Vicente del Bosque. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo en el canal de The Coaches Boys, recordando ese triunfo de España en el Mundial de 2010, quiero recomendárselo a todo el mundo, por si lo quieren ver. Se llama Vicente del Bosque, el triunfo de España en el Mundial 2010 y es muy recomendable. Es que es imperdible, es imperdible para entender la figura de Vicente del Bosque y la importancia que tiene en el fútbol español. Y también es un hombre que ha dejado la huella en muchísimos jugadores que estuvieron bajo su mando. En The Coaches Boys siempre hay una pregunta a los entrenadores que dan sus primeros pasos, siempre se les formula porque así es que comienza la exploración de todo ese perfil. Y siempre esta pregunta pasa por cuáles han sido las influencias de ese técnico. Pues bien, el nombre del bosque siempre sale, como en esta clase magistral con Chespa Abregas, el ex de la Arsenal, el ex de Chelsea, el hombre que pasó por Mónaco y pues también uno de los bastiones de la selección española, quien al que del bosque le encontró la posición de un falso nueve para jugar en el once titular. Tenía que acomodar y tenía que sacar toda esa gestión para incluir un jugador y encontrarle una posición que la ocupara bien. Una posición en la que brilló especialmente en la final de la Euro 2012 con el 4-0 ante Italia. Teníamos un equipo súper técnico, un equipo muy, muy ofensivo. También teníamos la suerte de que muchos de nosotros ya nos conocíamos desde hacía muchos años, sobre todo de medio campo para arriba. Estaba Busi con Xavi Alonso, que son los que guardaban un poquito ahí el medio campo, pero sin perder la calidad porque sabemos de sobras la calidad que tienen. Luego tenía a Xavi. Teníamos a Xavi que era un poquito pues el que tenía más más libertad dentro del medio campo conmigo siendo delantero y bajando mucho a recibir. Y después teníamos a David Silva por la derecha y Andrés Iniesta por la izquierda. Entonces, bueno, era un poquito lo que queríamos hacer era jugar con seis centrocampistas y guardar mucho el balón. Sobre todo tener mucho el balón, cambiarnos de posiciones. El míster quería que yo me fuera para la derecha, para la izquierda, que viniera aquí al lado de Busi, que atacara espacio un poquito, que tuviera esa libertad como falso 9 para atacar y para distraer un poquito a los centrales. Y yo creo que con estos seis jugadores, pues más Jordi Alba, que era el que nos daba la profundidad por aquí por fuera para que Andrés se pudiera meter por dentro, tenías aquí siete jugadores en campo contrario que la verdad se les hizo muy, muy difícil a Italia de tener el balón. Y yo creo que fue una final recordada para todos y especialmente para los 11, 14 jugadores que estuvimos dentro del campo en esa final. Creo que probablemente podemos decir que fue la final donde más superiores nos hemos sentido dentro de un campo de fútbol. gran concepto y gran jugador, pero mejor aún, esa musiquita que se escucha ahí al final, Álvaro. Ya todo el mundo la identifica con las clases magistrales de The Coaches Voice. Sí, por supuesto. Va a ser una sintonía famosa en el mundo entero. En este programa también hemos querido dar protagonismo a la música, por supuesto. La clase, por cierto, está en el canal de YouTube. Se llama Cés Fábregas, clase magistral, falso 9. Álvaro, podríamos decir también que la gestión que hizo Vicente del Bosque en la rivalidad Barcelona-Madrid, en ese momento crucial, fue algo trascendental en su consecución de títulos. Es que vamos a poner en contexto a los oyentes. Dirigir la selección española, en la cual tiene que llamar jugadores del Real Madrid y del Barcelona. Y esta relación estaba pasando por los peores momentos, los momentos más tensionantes. Eran enfrentamientos constantes en la cancha e incluso de sus técnicos en los estrados cuando hablaban ante la prensa. Sí, fue una época muy peculiar del fútbol español y yo creo que ningún aficionado al fútbol la voy a olvidar jamás. En los años de Pepo Guardiola y Jose Mourinho, uno como técnico del Barcelona, otro como técnico del Real Madrid. Y entre medias, España ganando títulos internacionales. El contexto es el siguiente. Llega un momento en el que el Madrid ve que está perdiendo terreno frente al Barcelona y mueve muchos resortes deportivos, financieros para alcanzar al Barcelona. Se trae a grandes jugadores, se trae también a un entrenador buenísimo como Jose Mourinho. El Madrid y el Barcelona inevitablemente dominan en Europa y en España y se enfrentan, y este número es alucinante Luis Fernando, 11 veces en dos temporadas. El Barcelona de Guardiola y de Mourinho. Sí, sí, 11, 11. Es alucinante, claro, pero llegaban a todas las finales o a todas las semifinales e inevitablemente les tocaba jugar en Copa, en Champions y en esos 11 partidos hay 9 expulsiones de jugadores de campo y seguro que alguna de entrenadores y del cuerpo técnico que ahora mismo se me escapa. ¿Vale? Claro, la situación termina siendo muy tóxica porque son dos equipos que están compitiendo al máximo nivel uno contra otro y está claro que son los mejores del mundo. Y yo estuve en parte de esa concentración de la selección española antes de la Eurocopa de 2012 cuando ya las grietas existían entre los jugadores del Barcelona y el Madrid y hay que romper una lanza en favor de los jugadores carismáticos, esos fuera de la órbita del Madrid y del Barcelona que actuaron en primer lugar como pegamento del grupo. Pero también quiero decir de Vicente del Bosque que tengo mis dudas de que con otro entrenador se hubiese gestionado ese mix emocional mejor. Igual otro entrenador lo habría hecho bien, no tengo por qué dudar de eso, pero creo que nadie lo habría hecho mejor que Vicente del Bosque. Y este último corte refleja la enorme figura de este entrenador y refleja también la clave de su éxito como entrenador porque supo resolver el problemón que tenía entre manos de esta manera. Bueno, nosotros tuvimos, yo creo, el talante de enfrentarnos a eso desde la mayor neutralidad sin posicionarnos a favor de uno o de otro, o por lo menos lo intentamos. Y ellos vieron que lo que queríamos era, que era una cosa paralela a lo que las disputas que ocurrían entre Madrid y Barcelona, que nosotros al fin y al cabo era un espacio que debíamos de proteger el espacio de la selección española y que no lo debíamos de envenenar con asuntos particulares. Que de siempre va a haber ese enfrentamiento a Madrid y Barcelona y además es obligatorio que lo haya, pero que no debe de afectar a la selección española. El que no lo entienda así es que no es un buen profesional, pero afortunadamente yo creo que ellos, más que las palabras nuestras, las imágenes en televisión fueron tremendas para que algunos reconveniese que eso no podía seguir sucediendo. Es que las imágenes de televisión estaban permanentemente puestas y viéndolas, o sea, no hace falta que nosotros se las recordásemos, eran episodios que no beneficiaban en nada a ellos, porque es que además ellos son jugadores del Madrid o jugadores del Barcelona o de otros clubes, pero al mismo tiempo y lo principal es que son un ejemplo para tantos jóvenes en nuestro país. De este corte podemos deducir primero la gran modestia de Vicente del Bosque, porque él no se atribuye a haber conseguido amalgamar un equipo con esas gritas tan grandes y segundo es la reflexión profunda de un hombre con una experiencia que va más allá de los terrenos de juego. Es como concientizar a un grupo de jugadores que primero es su profesión antes que una rivalidad que va pasando incluso de lo deportivo. Es el talante del Bosque y tenemos que recordar que el Bosque proviene del Real Madrid, no tomó parte por ninguno de los dos bandos. Es una persona que, si te fijas bien, Luis Fernando, utiliza el vocabulario de maravilla. Es una de las cosas que más me llama la atención de Vicente del Bosque y sin duda creo que supo poner todas las cualidades personales que él tenía al servicio de la selección y supo resolver un problema para llevar a España a ganar un Mundial y la Eurocopa de 2012. Por eso Vicente del Bosque está en la lista de los entrenadores campeones de esta competición tan histórica como espectacular. Hablo del Mundial y hablo también de la Eurocopa. Álvaro, espectacular como siempre. Muchas gracias. Brillante este recorrido por el perfil de Vicente del Bosque. Vamos a seguir en cada capítulo de Táctica y Sistemas recorriendo el perfil de estos entrenadores, los entrenadores más grandes en el mundo del fútbol. Muchas gracias, Álvaro. Del Bosque está por méritos propios en este listado de entrenadores por palmares y gestión de sus equipos. Y nada, me queda escuchar el análisis táctico que seguro que está súper interesante. Un abrazo, Luis Fernando. Un abrazo. Síguese escuchando el podcast de The Coaches Voice. Y seguimos en Táctica y Sistemas. Este podcast de The Coaches Voice en español y estamos ya entrando en la sala del pizarrón de ese elemento que nos tiene a todos aquí sentados y hablando del tema. Y para eso contamos allí en este pizarrón con Marcos López Aragón. Él es entrenador, consultor y analista. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal? Un placer colaborar de nuevo con vosotros y más analizando una figura tan legendaria como la de Vicente del Bosque. También aquí en esta otra esquina del pizarrón está Benigno Hernández. Él es entrenador con licencia UEFA Pro y generador de contenido de MVP. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Un placer volver a estar con vosotros y poder hablar de un gran referente del fútbol español. Y otro hombre que está aquí con nosotros compartiendo este pizarrón y encargado también de mirar y analizar estrategias está Héctor García. Él es el editor en jefe de Coaches Voice en español. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Luis Fernando? Saludos a todos. Un placer estar aquí, como dice Marco, Benigno, analizar esta figura de Vicente del Bosque, que no sé si estáis de acuerdo. Ya es, como pasa el tiempo, es uno de esos históricos, un entrenador histórico, ¿no? Claro, y del cual hemos hablado en la primera parte del programa acerca de su gestión y su ascendencia en el equipo. Pero también tiene una parte táctica muy importante. Comencemos hablando de este doble pivote que exhibió durante esas grandes gestas con la selección española, la de Alonso y Busquets. ¿Cómo la puedes tú analizar, Marcos, para comenzar contigo y que vayan ustedes interviniendo cuando a bien lo tengan? ¿Cómo puedes analizar esa jugada que se hizo Vicente del Bosque posicionando ese par de pivotes? Sí, sin duda fue un movimiento genial y además estratégico en un momento clave histórico para el devenir de nuestro fútbol, de la selección española proclamándose, pues fíjate, campeona del mundo y de la Eurocopa, ¿no? Heredando ese juego, digamos, de posesión y de ataque largo de Luis Aragonés, pero con ese doble pivote que además tenía una característica muy particular y era que lo formaba Xavi Alonso junto con Busquets. Busquets efectivamente en ese sistema que podía asemejarse más bien de partida a un 4-3-3 en mecanismo de salida de balón, con Busquets de primer pivote de referencia claro, pero cuando se trataba de un ataque posicional iban transitando por esa figura de primer medio centro tanto el propio Busquets como normalmente también Xavi Alonso y en momentos determinados la aparición incluso de Xavi que partía de la posición inicial de media punta. Esas dos alturas o tres alturas, tercera altura entre Xavi Alonso Busquets de pivote de referencia y Xavi partiendo desde la media punta, lo que hizo fue, aparte de la conservación de balón, hacer una ocupación magistral de los espacios de una manera menos posicional de lo que pudiera parecer. Y Benigno, ¿se dio esto fue por evolución táctica o tal vez fue por tratar de utilizar lo que tenía en esta gestión que él siempre la pone en primer lugar? Bueno, al final, como hablaremos más adelante, una de las virtudes de Vicente del Bosque fue adaptarse a los jugadores que tuvo en todo momento y tuvo la gran suerte de que esa España coincidieron Xavi Alonso y Busquets. Y además de lo que ha mencionado Marcos a nivel ofensivo, a mí me gustaría destacar lo que aportaron estos dos jugadores en fase defensiva, ya que si tiramos la vista atrás, esa España y Vicente del Bosque no tenían unos jugadores que fueran especialistas defensivos en una defensa posicional. Sin embargo, tanto la figura de Xavi Alonso como de Busquets aportaron ese plus a nivel defensivo, tanto a nivel posicional, pero sobre todo me gustaría destacar esa presión tras pérdida que, como ambos jugadores reflejaban en sus respectivos clubes por aquella época, tanto Real Madrid como FC Barcelona, eran los encargados de empujar al equipo hacia adelante y robar infinidad de balones en esa zona 3 del campo rival. Además de ser esos dos jugadores que generaban esa estructura compensatoria más los dos centrales, que daban esa red de seguridad al combinado español. Pero Héctor, ¿sería tal vez una coincidencia que esta modificación haya funcionado también en el equilibrio o fue realmente pensada y analizada por Vicente del Bosque y se ha visto evolución después de que él la ensayara? A ver, yo estaba, para preparar un poco la charla táctica que íbamos a tener, estaba leyendo cosas del momento en que utilizaba el Bosque y lo hemos oído en la primera parte del programa. Él sale a la rueda de prensa y señala por qué juega Busquets, por qué juega con ese doble pivote, pero él también señala que no es un doble pivote. Él se refiere a que Sergio Busquets y Xavi Alonso eran jugadores creativos también. Entonces él no tenía esa sensación táctica de que estaba jugando con un doble pivote y hay que recordar que ese doble pivote también fue algo, una apuesta táctica contracorriente. Es decir, cuando todo el mundo, España había ganado la Eurocopa con un solo pivote que era Marco Sena, él decide apostar por ese equilibrio. Y a partir de él entiende, del Bosque yo creo que no sé si se coincide con Marcos y Benigno, ahí gran parte de esa idea de jugar con doble pivote viene de que Vicente del Bosque había sido centrocampista y él entendía que para poder jugar como que tenía la idea de juego de esa selección necesitaba equilibrio en ataque, equilibrio en defensa y esos dos jugadores. Y entonces a través de Sergio Busquets y Xavi Alonso encontraba el equilibrio necesario para poder generar todo el juego que generó esa sensación, esa selección española y dominar el partido a través de la posesión. Y luego es curioso, también estuve leyendo en los últimos años del Bosque 2016 en la Eurocopa, por ejemplo, que ya no es la España de antes, de esa España tan triunfadora, que él ya abandonó esa idea del doble pivote y es curioso porque los análisis que se hacen es que Vicente medita volver al doble pivote. Y no es que la idea del Bosque del doble pivote fuera una cosa inamovible, él entendió que era el momento ideal para jugar así y luego el equipo evolucionó a otra manera. Pero yo creo que esa pareja difícil de equilibrar, porque al final pueden parecer dos jugadores muy parecidos, el trabajo táctico que hizo con funciones de cada uno, como decía Marcos, en salida, donde se situaba uno, luego en ataque y luego en último tercio, Xavi Alonso, era increíble. Y no solamente se quedó Vicente del Bosque, pues, trayendo estas revoluciones a la selección española, sino también a nivel de clubes. Y buscó ampliar mucho más el terreno de juego, por ejemplo, con esa posición de Roberto Carlos. Y allí, ubicando a Roberto Carlos en ese sector del terreno de juego, pues, también le daba espacios a Zidane en el Real Madrid, en Marcos. Es decir, que es un hombre que la gestión no va tan solo en que los egos estén controlados, sino que cada función, cada jugador traiga un nuevo elemento a la cuadrilla. Sí, una capacidad de adaptación, de versatilidad táctica y de adaptación a las figuras que tiene. La posición aquella de Roberto Carlos para habilitar y activar a Zidane en zona de tres cuartos fue magistral también, porque, claro, es que Roberto Carlos representaba tal amenaza ofensiva que lo que hacía era fijar al lateral derecho rival ya per se, es decir, uno contra uno. Claro, si a eso le sumas que los dos centrales, normalmente en defensas de cuatro elementos, iban a pares con los dos delanteros, que normalmente solían ser Raúl y Morientes, si los pivotes fijaban a Maquedede y Solari, eso lo que hacía era permitir a Zidane flotar en toda la zona de tres cuartos perfilado al lado izquierdo, que tanto le gustaba a Zidane, y en esa posición tan peligrosa e indetectable que es al costado de los medios centros. Al final, esto tiene mucho más de imas de masí, de innovación táctica desde el bosque, que lo que pudiera parecer de una adaptación de una figura relevante y de un fichaje estrella como era Zidane. Entonces, se preocupó de mover las piezas de una manera clave estratégica para sacar el máximo rendimiento de Zinedine Zidane, en este caso, que aglutinaba tantas cualidades que atesora un propio Balón de Oro, pero más allá de eso, por la capacidad definitiva que tenía en ofensiva, no sólo de llegada a valor gol, sino de filtrado de pase, de regate largo, de conducción, remate de cabeza. Así que la jugada fue absolutamente magistral. Héctor, ¿cómo lo ves tú? Sí, te iba a hacer un apunte, Luis Fernández y a Benigno, no sé si se acordaban de que el primer partido de Zidane es un partido contra Valencia, no sé si se acordaban Benigno, el más joven, de que ese primer partido Zidane no encuentra su sitio, es decir, del bosque empieza a hacer probaturas porque al final quiere meter a todo lo bueno que tiene en el once, no sé si se acordáis, Marco Benigno, Luis Fernando, de que ese primer partido contra Valencia Zidane no juega bien y se le ve muy desubicado. Entonces, es increíble ese equilibrio, otra vez lo hablamos, ese equilibrio. Ya me gusta decir a Marcos, ya venís entrenadores, si me podían definir el sistema en fase ofensiva, el dibujo que utilizaba Vicente del Bosque, tanto que nos gustan los dibujos a nosotros, por eso nos dábamos táctica y sistemas, ¿qué dibujos, si se atreverían a decir, qué estructura en fase ofensiva forma Vicente? Empiezo con Marcos, no sé si os pongo en un aprieto, Marcos. No, 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 no es un aprieto, yo lo definiría como un 4-4-2 con el centro de campo en cuadrado, es decir, normalmente solía formar con defensa de 4, salvo en la época de la temporada 99-2000 que utiliza defensa de 5, jugaba 5-3-2, pero ahí normalmente utilizaba defensa de 4, normalmente era Salgado, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, un doble pivote un poco atípico que era Maquedele más otro acompañante que pudiera ser Zidane o incluso Magman a Manflavio, Figo y Zidane como falsos extremos que se metían hacia adentro y por eso me refería a un 4-4-2 en cuadrado, y dos delanteros que eran también atípicos porque uno siempre era Raúl y el otro normalmente era Morientes, salvo aquella temporada de descubrimiento también táctico que se ha hablado mucho desde el bosque, de la figura de Guti como delantero centro que pudiera semajarse un 4-2-3-1, pero me parecería más bien un 4-4-2 en cuadrado de centro de campo. ¿Y cómo ve Benigno ese dibujo? Coincido con Marcos, al final revisando partidos de aquí en época de Vicente del Bosque, partía desde una estructura base 4-4-2 lineal, sin embargo cuando el juego ya era dinámico, mutaba ese rumbo en el centro del campo o incluso se formaba ese cuadrado mágico, haciendo referencia a Vanderlei Luxemburgo con el doble contención, y eran los dos extremos, en este caso Zidane y Luis Figo, los que mutaban como medias puntas, más las dos diferencias arriba, los cuales eran o Raúl, Morientes o Ronaldo la última temporada. También está el apunte de la altura que tomaba siempre Roberto Carlos, es decir, hay que ser atrevido también para situar a Turalet, tirar el izquierdo, darle toda la banda, libertad total para subir tanto y dejar ese espacio atrás que los entrenadores muchas veces temen de ese espacio a la espalda, y encontrar esas situaciones con ese doble pivote, Maquelele más un jugador más, a veces más de contención como Conceisa, a veces más creativo como Aban-Man a mano Solari, y que lo que comentaba Marcos, que Zidane tuviera total flotabilidad en la zona del ataque, pero siempre asumiendo ese riesgo a la espalda de Roberto Carlos, que cubría un central que salía o un medio centro que se arrastraba a esa zona para cubrir eso, es decir, al final los mecanismos también ahí están muy trabajados, eso tiene que estar muy trabajado para salir como salió. Y si ahora estamos hablando de los dibujos, y ya estamos hablando de tres cambios, de tres revoluciones, ya hablamos del doble pivote, hablamos de la posición de Roberto Carlos, también hablamos de la posición de Guti, entonces, ¿cómo podríamos definir tácticamente a Vicente del Bosque? ¿Qué fue lo más importante para él? Yo quiero comenzar con Benigno. Al final, Vicente del Bosque, llevándolo a la actualidad, se podría asemejar a un entrenador como el del Real Madrid en la actualidad, que es Carlo Ancelotti, donde quizá no era un virtuoso como tal a nivel táctico, como pueden ser otros entrenadores que siempre están innovando como Guardiola, sin embargo, destacaría esa adaptabilidad a los jugadores que disponía, y haciendo referencia a lo que hablábamos anteriormente, en la constelación que formaban Zidane y Roberto Carlos, es un claro ejemplo, ya que en este caso, Vicente del Bosque sabía que quería garantizar la amplitud, la profundidad y ocupar los intérvalos a través de los jugadores que disponía en ese momento, y ajustaba dinámicamente al equipo para que, en este caso, la figura de Roberto Carlos ganas altura, te garantizas la amplitud por el sector izquierdo, la figura de Zidane te garantizaba la ocupación de los intérvalos, y todo esto tenía un engranaje a través de la figura de Maquelele, que era el jugador escoba por detrás que te protegía ese sector izquierdo, y las alturas defensivas que, llevándolo al Real Madrid, era Hierro el encargado de las alturas defensivas del Real Madrid, que era una de las virtudes de Vicente del Bosque, que en aquella época era un equipo más estrecho de lo normal, y en la selección española tenía Puyol como referente para encoger al equipo en términos de profundidad defensiva. ¿Y cómo lo ve, Marcos? Yo me quedaría con dos cuestiones. La primera, la versatilidad táctica, que se demuestra a través de los sistemas, porque utilizó defensa de 4 y defensa de 5, porque en la primera temporada de frente del Real Madrid, esa 99-2000, con tantos problemas cuando hereda la dirección del equipo y termina campeón de Europa, jugaba 5-3-2, jugando además muy vertical, con tres centrocampistas que eran Redondo, McManaman y Raúl, con esa llegada a valor-gol de los interiores, con los dos laterales larguísimos, con dos puntas que en ocasiones jugaban a juego directo, con Morientes y Anelka, y luego también me quedo con la gestión de grupo que siempre se ha hablado de Vicente del Bosque, pero casi nadie recuerda aquellos momentos en los que nunca ha rehuido la toma de decisiones. Y yo me quedo con dos momentos que son muy claros, que son final de la Copa de Europa al año 2000, Fernando Hierro es suplente y juega con Iván Campo, Caranca y Edguera, y la final de la Copa de Europa del año 2002, donde Casillas es suplente y juega César. Es decir, que esta falsa leyenda urbana que comentamos muchas veces y que escuchamos muchas veces en los análisis de Vicente del Bosque como gestor de grupo, pues creo que nunca ha rehuido la toma de decisiones complicadas, y me parece una persona y un entrenador de mayor carácter y personalidad de lo que muchas veces he hablado, adornado además con esto que hemos comentado de una versatilidad táctica con innovaciones absolutamente claves. Versatilidad, gestión, toma de decisiones en momentos clave. ¿Qué más le puede agregar a este perfil o a este análisis táctico de Vicente del Bosque, Héctor? Bueno, yo voy a poner un símil, no sé si me lo permitís, es un gestor, tú llegas a una empresa y te traen a los mejores y a veces hay posiciones que están repetidas. Y entonces lo más fácil en esos momentos es decidir que solo se queda uno, que compitan entre ellos y te quedas con uno. Bueno, a Vicente del Bosque le ha pasado esto, lo comentaba Marcos antes, el primer Madrid que tomas tiene que jugar con defensa de cinco porque no tiene centrales y juega con tres centrales y dos laterales muy amplios. Pero luego con el Madrid o Galácticos, hay jugadores que repiten posiciones y él podía haber dicho, bueno, que compitan entre ellos, yo decido y luego tomo la decisión de que uno se va y otro se queda. Pero lejos de eso, Vicente del Bosque con inteligencia táctica, con inteligencia emocional y una manera casi moderna de dirigir un equipo de fútbol, decide que todos pueden encajar y hace esa solución Roberto Carlos Zidane, ese modelo en ataque Guti a veces delantero cuando viene Ronaldo, Raúl, le encaja a todos. Hay a veces que no te explicas, viendo los partidos ahora, en nuestra perspectiva, que no te explicas cómo pueden encajar todos porque a veces todos los buenos no encajan y funcionan y él lo hizo. Llega la selección española después de ganar la Eurocopa, que a veces no es sencillo agarrar un equipo cuando está jugando bien y arriba, a veces es mejor desde abajo para crecer, él no, él encaja a todos otra vez. Hay posiciones repetidas, pero sabe cómo solucionan los problemas para que todos los buenos se encajen. Y yo creo que eso, hay que ser muy inteligente, muy inteligente a todos los niveles y a nivel táctico para saber que todos, aunque haya posiciones repetidas, pueden formar parte del equipo y lo más importante, y al final a todos los entrenadores se les pide resultados y los resultados de Vicente del Bosque lo habéis dicho en la primera parte, el currículum de Vicente a nivel de entrenadores es increíble, un Mundial, una Eurocopa, varias Champions con el Madrid, yo no sé cuántos entrenadores tienen ese currículum. Inteligencia, entonces otra palabra que podríamos meter en este escaparate para definir a Vicente del Bosque. Bueno, y así vamos cerrando esta mesa táctica. Marco, muchas gracias. Gracias a vosotros, siempre es un placer. Benigno, hasta pronto. Un placer volver a estar con vosotros. Héctor, seguimos aquí también, nosotros en The Coaches vos trajiendo muchísimo más contenido para todos nuestros seguidores y nuestros lectores, ¿no? Sí, así es, y reitero lo que ha dicho Álvaro cuando estabais analizando el perfil humano de Vicente del Bosque, en The Coaches, además tenemos varios vídeos de Vicente del Bosque que son muy interesantes para poder, bueno, después de escucharte en el podcast, poder verlos. ahí está todo el contenido editorial a su disposición, podcast, el video, la página de internet en nuestro website, todo a su disposición, el mundo de los entrenadores, claro, donde? en The Coaches Voice en Español. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando Restrepo les dice, hasta la próxima. TÁCTICA Y SISTEMAS Un podcast de The Coaches Voice TÁCTICA Y SISTEMAS